días vamos a continuar con las clases de computación muy bien recuerden que ahorita estamos cerca de lo que es el periodo evaluativo y se acerca a los exámenes así que vamos a dar un pequeño repaso de lo último que hemos visto para que les vaya muy bien dentro de lo que son los exámenes recuerden que ahorita estamos viendo lo que es la aplicación de word de off y recuerden que es un procesador de textos o sea que es un programa que nos permite crear textos a través de lo que es el uso de una computadora si vamos a crear un documento nuevo para que veamos algunas de las características que vimos de este programa en este periodo de tiempo previo a lo que son los exámenes muy bien recuerden que los últimos temas que vimos se llaman viñetas en numeración y que nos sirven para crear lo que son listas en word pero recuerden que una diferencia entre las viñetas es que las viñetas como pueden ver no estamos lo que es un orden puede en cualquier orden como es el caso del ejemplo que puse de los animales que no lleva un orden específico pero si nosotros ya usáramos lo que es la numeración si necesitamos llevar lo que es un orden en orden de jerarquía posiblemente o a lo mejor los pasos para elaborar algún pequeño procedimiento y recuerden que estas dos herramientas se encuentra dentro de lo que es el grupo párrafo de la cinta inicio vamos a borrar esto para continuar con nuestro recordatorio muy bien otra de las características que vimos es que en disposición la cinta disposición podemos cambiar lo que es el tamaño de el documento que estamos elaborando recuerden que esto es una simulación de lo que es una hoja como las que nosotros tenemos de manera física y que nos permite poder sacar lo que es información a través de lo que es una impresora si muy bien aquí nosotros podemos cambiar tanto lo que es la orientación que generalmente está en vertical vamos a verlo de lejos para que puedan apreciar el cambio podemos seleccionar horizontal para que sea costadito vamos a ponerlo normal y que los márgenes es un espacio en que existe entre nuestro escrito y lo que es la orilla de la hoja si normalmente se encuentra normal pero nosotros podemos ir cambiando lo que es el margen y nos podemos percatar de ello con las reglas que vienen en lo que es la cinta de vista viene activado lo que es la regla para que me sirve esto para que nosotros podamos ver que esta parte más oscura ahí es donde no podemos escribir porque nosotros tenemos configurado el margen de determinada forma nosotros podemos personalizarlo utilizar unos ya predefinidos por el mismo por el mismo programa por ejemplo si pongo en lo que es el estrecho si se fijan el espacio negro se redujo de tamaño por lo tanto podemos utilizar más lo que es nuestra hoja ahora recuerden que dentro de los tamaños el más popular aquí es el carta pero también en méxico también usamos el carta usamos el oficio los otros tipos de hojas no son tan conocidos aunque también los podemos conseguir muy bien eso fue otra de las otro de los temas que vimos nosotros el tamaño de las hojas recuerden que los más populares son el carta y el oficio si y eso se encuentra dentro de lo que es la cinta de disposición también aprendimos a ver lo que son las herramientas de vínculos y nos dimos cuenta que podemos ponerlo tanto sobre textos como sobre imágenes y sobre formas muy bien ahora chequen vamos a poner aquí ejemplo y aquí vamos a insertar una forma puede ser una forma puede ser una imagen sí y sobre ellos vamos a crear vínculos recuerden que los vínculos son enlaces que nos pueden direccionar a otros documentos ya sea en otras ubicaciones ajenas a lo que es nuestra computadora o también puede ser a mismos documentos que se encuentren en ella ahorita vamos a utilizar un enlace externo vamos a buscar a ver este vamos a amazon copio lo que es la dirección url selecciono el texto se debe seleccionar el botón secundario vamos a ver donde dice vínculo y aquí donde dice dirección le vamos a dar pega y te das cuenta que ya es un vínculo porque porque ya cambió lo que es su formato ya es azul y ya está subrayado ahora si tú cosas lo que es el puntero sobre el vínculo nos aparece ese pequeño recuadro que nos indica cuál es la dirección a donde nos va a enlazar este vínculo y cómo le podemos hacer para ello para ello tenemos que oprimir la tecla control y si se oprime la tecla control si se fijan el puntero ya cambia se convierte en la manita le das clic y nos va a mandar a lo que es la página vamos vamos a buscar vamos a buscar desde plus botón secundario copiamos y nos vamos ahora sobre nuestra forma vamos a ir donde dice vínculo y aquí vamos a darle pegar y le vamos a dar aceptar y ya es lo mismo ahora vamos a hacer nuestro navegador para que vean que solamente con el hecho de darle clic automáticamente me tiene que abrir el navegador que esté predeterminado para ver lo que son páginas web aquí está y ahora vamos a buscar la de disney lo mismo control clic y nos abre lo que es la página que habíamos redireccionado que en este caso era la de disney pues si ya está abriendo un poquito a esta disney plus ya lo podemos cerrar entonces esos son de los temas que vimos ahora aparte recuerden que nosotros habíamos visto el tema de lo que es él la tabla de contenido recuerden que para la tabla de contenido que podemos decir que de los más temas más complicados vamos a ponerlo el tema 1 tema 2 y tema 3 para este recuerden que necesitamos utilizar previamente lo que es la herramienta de estilos y vamos a seleccionar la que diga título 1 y deben de cambiar los atributos de mi texto de mi fuente y ya está una vez que esté esto aquí me voy a la primera página donde quiero mi tabla de contenido me voy después a lo que es la cinta de referencias y aquí dice tabla de contenido le doy clic y ahí está y recuerden que estas tablas de contenido también tienen lo que son vínculos pero dentro de lo que es el mismo documento si yo le doy clic por ejemplo al tema 3 primo control le doy clic y ya ya manda al tema 3 y otra de los de las herramientas que nosotros también aprendimos a utilizar en estos tiempos fue lo que es la herramienta de sinónimos que era para poderle darle variedad o una mayor diversidad a nuestro léxico a nuestro vocablo que deje de ser un texto rutinario por repetir las mismas palabras darle más fluidez una diversidad mejor y quitarle lo que es lo que es lo rutinario y la monotonía de nuestro texto era en seleccionamos a lo mejor una letra una palabra vamos a seleccionar esto y después recuerden que nos vamos a donde dice la cinta revisar y aquí aparece la herramienta sinónimos aquí nos da las opciones vamos a darle de manera sería modo mejor vamos a darle insertar ya está el video y aquí tenemos que cambiar un modo eficaz para ayudar entonces nosotros con la herramienta sinónimos le podemos dar más diversidad y quitarle lo rutinario a lo que son nuestros textos y recuerden que esa herramienta se encuentra en la cinta revisar en el grupo revisión aquí encontramos la herramienta sinónimos eso sería todo por mi parte espero que estén bien y éxito en sus exámenes